Me voy con Mónica de nuevo, que se ha ido a ver una exposición. Mónica, adelante, cuéntanos. Mónica. Cuéntanos cosas. Ya estábamos en el Museo de Almería, en el Espacio 2, con Juan Manuel Martín, director del Museo, y con Alejandro Zamora. Él es el coordinador de la exposición, bueno, del proyecto contemporánea 1.0. Es un proyecto que lo están llevando a cabo entre el área de promoción de la ciudad y el Museo de Arte, la Fundación de Arte Ibáñez Constantino. Tiene varias exposiciones que ahora nos hablarán de ellas y hemos venido a conocer lo que hay en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Juan Manuel, cuéntanos de qué se trata este proyecto. Bueno, pues se trata de darle visibilidad a la Escuela de Arte. Yo creo que hay que tener en cuenta que la Escuela de Arte siempre ha estado muy presente en la vida de Almería y, bueno, tiene su espacio propio, su espacio de exposición magnífico, con ese claustro que tienen en el centro de la ciudad. Pero había que darle otro espacio más para que los alumnos pudieran mostrar lo que están haciendo y el potencial que tiene la Escuela de Arte de Almería. Y, bueno, al final nos pusimos en contacto con su director, con su coordinador de exposiciones y vimos que había esa posibilidad de sumar a todos los alumnos de la escuela a través de un grupo de exposiciones que, bueno, que nos lleven a conocer los magníficos trabajos que hacen los alumnos. Y, bueno, pues grabados, fotografías, gráfica publicitaria, esculturas, un poco de todo para que los almerienses puedan acercarse aquí y también los que nos visitan y descubrir lo que pasa dentro de ese espacio que en algunas ocasiones, como pasa ahora, pues está un poco vetado para todos, pero que en el que salen cosas magníficas. De hecho, yo creo que muy pocos artistas de los que hay ahora mismo en Almería activos y trabajando no han pasado en algún momento por la escuela o han tenido vínculos con la escuela. Desde los indalianos, que todos salieron o casi todos pasaron por las aulas de la Escuela de Arte hace ya muchos años, pues hasta personajes mucho más recientes y artistas mucho más contemporáneos como Martín Pastor, que probablemente este año sea uno de nuestros expositores también aquí en el museo, o otros artistas de los que ya han pasado por aquí. Y qué mejor sitio que mostrar el arte que se hace en Almería aquí. Eso es lo que nosotros creíamos, ¿no? Y por eso hemos apostado por este proyecto de forma muy potente, de forma que incluso vamos a estar más de dos meses dedicando a la Escuela de Arte el espacio, la Sala Jesús de Perceval, y otros espacios del museo, y bueno, pero de eso creo que te lo va a contar Alejandro. Vamos a hablar un poquito con Alejandro, efectivamente, desde tu postura como coordinador, ¿cómo lo estás llevando a cabo? Bien, bueno, bastante bien, sobre todo por parte de la escuela. Mi trabajo un poco ha sido mantener ese contacto siempre con ellos, a través de Antonio Jesús, que es el coordinador de exposiciones, profesor de fotografías, y luego también a través de Isabel Ibáñez, que ha sido la que ha ejercido al final de coordinadora por parte de la escuela y que es su subdirectora. Y bueno, por nada, lo que es las exposiciones, pues van a ser al final un total de siete exposiciones, como decía Juan Manuel, pues dedicadas al grabado, a la cerámica, a la fotografía, a la gráfica publicitaria, y luego fuera de la Sala Jesús de Perceval, esas cuatro son las que van a ir aquí en la Sala Perceval. Fuera de esta sala vamos a encontrar mobiliario e indumentaria, que es que, bueno, esa obra lo que van a hacer es dialogar con la colección permanente de aquí del Espacio 2, y por tanto van a estar colocadas al lado de las obras con las que van a entablar ese diálogo. Luego vamos a tener también, por último, una exposición de escultura, escultura aplicada al espectáculo, que se está llevando a cabo tanto aquí en el hall de Espacio 2 como en el jardín del Museo de Arte Doña Paquita. Ahora mismo tenemos esta exposición, me comentabas fuera de cámaras que tenía diversos temas, diferentes temáticas. Así es, ahora mismo aquí en la exposición de grabado, pues cuenta con, son un total de 15 obras, realizadas por 10 alumnos distintos, alumnos que han pasado por la Escuela de Arte en estos últimos siete años, y aquí contamos con una magnífica selección que ha hecho la profesora de talleres gráficos, Concepción Lidón, y, pues ya, como te comentaba antes, son muchísimas técnicas, las diferentes, las que vemos empleadas en la obra, y así como técnicas temáticas, porque tenemos obras, pues, dedicadas a la guerra civil, a los bombardeos del año 37, aquí en Almería. Otras, sí, bueno, más amables, por decirlo de alguna forma, como pueden ser las dedicadas al western, a las películas de cine western que se han grabado aquí en la provincia, y, bueno, y otras incluso mucho más actuales, como puede ser la problemática, pues, que tenemos hoy día con el COVID-19, también tenemos varias obras dedicadas a este tema. O sea, que hay de todo una exposición, imagino que como coordinador, recomiendas que no se pierda ningún almeriense. Hombre, por supuesto. Recomiendo a todo el mundo que pase por aquí, por Espacio 2, también por el jardín del Museo de Arte de Doña Paquita, como decía, porque, bueno, es que son, bueno, las exposiciones son muy diversas, hay muchas temáticas distintas, y dentro de las propias exposiciones, pues, como vemos, también cada alumno, pues, expresa a través de su obra lo que quiere, ¿no? Y, entonces, pues, bueno, es muy interesante, porque no es lo mismo que ver una exposición de un solo artista, sino que aquí, pues, en una misma sala tenemos diez puntos de vista distintos de los artistas. Pues, muchísimas gracias, Alejandro. Nada, a vosotros, siempre. Además, Juan Manuel, esta exposición se va a prorrogar un poquito. Sí, hemos tenido el Museo dos días cerrados por temas de mantenimiento, y esos dos días que le quitamos se los volvemos a dar. No puede ser de otra manera. Lo que vamos a hacer es mantenerlo hasta este domingo, para que también los almerenses puedan venir. Y aquellos que estaban esperando a estos últimos días para venir y conocerla, pues, puedan realmente venir y, además, aprovechar el fin de semana, que siempre es muy interesante. Fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues, ya se ha escuchado, Alfredo. Tenemos dos días más para poder venir a conocer esta exposición y, además, se irán renovando. Podremos ir cosi... ¡Bah! Hoy no sé hablar. Podremos ir viendo cositas nuevas desde este mes de abril hasta mediados de junio. Perfecto, perfecto. Gracias, Mónica.